Lo público es el espacio donde convergemos todos, incluidas nuestras diferencias. Es el espacio que propicia expresiones de solidaridad como las que hemos visto en la Ciudad de México en los últimos días. Nunca hubiéramos imaginado que tendríamos un ejemplo tan devastador y tan doloroso para reflexionar en torno al compromiso, a la responsabilidad y al tener estas nuevas tecnologías a mano durante una emergencia como la que se ha vivido en la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca. Esa parte es muy importante y debemos reflexionar en torno a cómo estamos reaccionando con estas nuevas tecnologías.